Por las calles hay un rumor, que no te da el amor que te mereces, te lo mereces Calmará el dolor, yo te trataré mejor, si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales Por eso, siéntese el subidón, tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare, falta, falta Un hombre que sabe, como amarte Solo quiero bailar sola, dejar lo malo atrás, ahora nadie me controla, no te hará daño jamás Solo quiero bailar sola, sé que me hicieron mal, seré el que te salve ahora, ven y déjate llevar Ven y déjate llevar No hay tiempo que perder, dime que tengo que hacer pa' rescatarte, pa' enamorarte Olvida el mal, soy el tequila y tú la sal, baby dame una señal y ahí estaré Y ahora trata, trata, trata de descontrolarme, suelta, suelta, pierde los modales Oh, siéntese el subidón, tu cuerpo me mata, mata, no hay quien te pare, falta, falta Un hombre que sabe, como amarte Solo quiere bailar sola, deja lo malo atrás, ahora nadie te controla, no te hará daño jamás Solo quiere bailar sola, sé que te hicieron mal, seré el que te salve ahora Ven y déjate llevar, ven y déjate llevar Y cuando te escribo una canción al aire y te la dedico, te juro hasta que no estés bien, yo no me quito Haré que se te pasen las horas, sin pensar en ese tipo, pa' aprovechar el tiempo y decirte de una vez Quiero ser el que te ponga el mundo al revés, o a lo que quieras, por ti lo hiciera Yo quiero verte sonreír otra vez Yo sé que estás solida, yo nunca podré cerrar esa herida No puedo hacer que tú lo olvides y sea la vida mía No te puedo mentir, acepta mi propuesta Yo sé que es indecente, pero seré tu poeta Pa' llevarte a la playa conmigo Salte por ese bus, siente la brisa y deja un show a nombre mío Nena dime qué tal, dime si tú te vas Solo quiero bailar sola, déjalo, válo atrás Ahora nadie me controla, no te hará daño jamás Solo quiere bailar sola, sé que me hicieron mal Seré el que te salve ahora, ven y déjate llevar Ven y déjate llevar All right, all right, all right, all right Déjate llevar Ven y déjate llevar Buenas noches, amigas Se ve un tanto perdida Solo a modo emotivo Recordando tu vida Solo encuentras un motivo firme Para continuar Que fueron cinco años de heridas Y una noche escondidas Que logró cambiar tu vida Cuando estaba sin salida Cuando estaba sin salida Y ahora no encuentras la manera De volver atrás Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se acabara el tiempo Ya no se quiere enamorar Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se acabara el tiempo Ya no se quiere enamorar Ya pasó la tormenta Se cansó de la rutina Ya no quiere más dramas Pero atrasos en su vida Solo existen noches de baile Cuando danzas Cuando danzas pierdo el aire Sube la mano arriba Y mueve la cintura Ay, date media vuelta Y pon esa grosura Ay, menéate pa' aquí Ay, menéate pa' allá Y vamos a bailar Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se acabara el tiempo Ya no se quiere enamorar Ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se acabara el tiempo Ya no se quiere enamorar Ya no se quiere enamorar Ya no se quiere enamorar Como si se acabara el tiempo Ya no se quiere enamorar Ya no se quiere enamorar Y ella va y viene como el viento Solo disfruta del momento Como si se acabara el tiempo Ya no se quiere enamorar La 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 Chica, chico, baila conmigo La 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 Abilme There's a fever taking hope letting go tomorrow Come and let the field est go A mi me gusta como tu te mueves En esta vida loca Y al besar tu boca Como tú no hay otra Adoro como tu a mi me lo haces Vamosa matando en mi casa Nos vemos en la calle Put your hands up Wait for the ceiling Hands up Head up, head to the sky Chica, chico, baila conmigo On top of the world On top of the world I'm about to lose control Letting on tomorrow Come on, let the feel it go All over the world, there's a fever taking off Letting on tomorrow, come on let the field go Dame de eso, un poquito nada más, te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo cuando cala ella se desata, ando en la calle buscando el dinero pa' casar Hace Santo Domingo a Barcelona te llevo, si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo, baila conmigo y te llevo On top of the world Hace Santo Domingo a Controller Comadla, conmala, 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 como, baila On top of the world 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 ultimate Coca 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Par, la, 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 ha, ha, ha. Te he llamado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja al lado el mal de amores, no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo que estés a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo Por las noches me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor, amor Te ruego, te pido perdón, yo no soy tan malo Como tú piensas por Dios, bailamos esta canción Tú y yo Dime qué tal, cómo te va, tiene un momento pa' yo molestar Sin tu mirar pudiera lloviar, que tú conmigo quisieras estar Momento tan fino, con el electrolatino Mami vente conmigo Yo, yo, con esta letra de amor, amor Te ruego, te pido perdón, yo no soy tan malo Como tú piensas por Dios, bailamos esta canción Tú y yo Tú y yo Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me daba a tu lado Y ahora que te tengo tan lejos, reconozco los días He llorado como un niño Que no ve la luz del sol cuando es verano Y le han quitado de sus manos Su mejor sonrisa al tiempo más preciado Y no me he cansado de soñarte a mi lado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que en los corazones rompandos no hay patria ni bandera Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Soy pirata navegando en los mares de tu mirada He llorado como un niño Que no ve la luz del sol cuando es verano Y le han quitado de sus manos Su mejor sonrisa al tiempo más preciado Y no me he cansado de soñarte a mi lado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respiro He llorado como un niño Que no ve la luz del sol cuando es verano Yo te he llorado como un niño Yo te amo 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 Mi bomboncito de carne y hueso Que se derrite a darle un beso Inteligente de entre dos chicos Ella es valiente, no sé si me explico Independiente, me gusta tenerte Delante de mí para que a la gente Yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo, ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y tú me hiciste sentir tan bien Cuando tú conmigo me das El cielo So below with no lie Tú eres el único para mí Pero el que me da mi canela El que me pone a usar El que me prende toda la luz Y cuando yo las tengo a paz Y cuando yo las tengo a paz Me entienda mi corazón Y en la boca con esta canción Solo tú me a picture of you Ay, 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 ay Tú me vuelves loca, tú sabes lo que hay So below with no lie You are the only one for me You are the only one for me Ay, 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 ay Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo, ay, 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 ay Ay, 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 ay Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo Chica, chico, baila conmigo On top of the world I'm about to lose control Letting on tomorrow Come and let the field echo All over the world There's a fever taking hope Letting on tomorrow Come and let the field echo A mí me gusta como tú te mueves Yeah, oh, oh, oh En esta vida loca Y al besar tu boca Como tú no hay otra Adoro como tú a mí me lo haces Vamos a mandarnos a mi casa Nos vemos en la calle Con el corazón Put your hands up, wait for the ceiling Hands up, I'll let you meet Stand up, head to the sky Chica, chico, baila conmigo 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 On top of the world Baila conmigo 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 Dame de eso, un poquito nada más Te doy de lo mío pa' ponerte a disfrutar Solo con total a ella se desata Ando en la calle buscando el dinero pa' casar Santo Domingo a Barcelona te llevo Si tú quieres yo te llevo Y si te montas yo te llevo Baila conmigo y te llevo On top of the world On top of the world On top of the world Baila conmigo, chica chico Baila conmigo, chica chico Baila conmigo, chica chico On top of the world Baila conmigo, chica chico 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 Por las calles hay un rumor Que no te da el valor Que te mereces Te lo mereces Yo calmaré el dolor Te trataré mejor Si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata de descontrolarme Suelta, suelta, pierde los morales Siéntese al subidor Tu cuerpo Mata, mata No hay quien te pare Falta, falta Un hombre que sabe Déjate llevar Déjate llevar Debes controlar Suelta, suelta Tiene los morales Siéntese al subidor Tu cuerpo Mata, mata No hay quien te pare Te falta, falta Un hombre que sabe Cómo amarte Cómo amarte Quiere bailar sola Pensar en ese tipo Y aprovechar el tiempo Y hacerte de una vez Quiero ser el que te ponga el mundo al revés Si eso es lo que quieras Por ti lo hiciera Yo quiero verte sonreír otra vez Otra vez Sonreír otra vez No sé que estás dolida Yo nunca pude ser arredecida Pero puedo hacer que tú lo olvides Ser la vida mía No te puedo mentir acerca de mí De mi propuesta No sé si es indecente Pero seré tu poeta Para llevarte la playa conmigo Salta por eso rusa Entre la piscina Con todo el nombre mío Dime, dime qué tal Dime si tú te vas Tú solo quieres bailar sola Dejar lo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará daño jamás Tú solo quieres bailar sola Sé que te hicieron mal Seré el que te salga ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar Hey, Euris Atrevido Mami, atrévete Yo sé que tú quieres Y yo también Mándame un mensaje privado Con tu número Dime si yo puedo llamarte Sin problema Sé que tú tienes a alguien Que te cela Inventa y voy con el pajar Atrévete nena Atrévete Atrévete A venir conmigo Y pasala bien Atrévete Atrévete A venir conmigo Y pasala bien Atrévete 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 A venir conmigo Sin problema Sé que tú tienes a alguien Que te cela Inventa algo y coge pa' acá Atrévete nena Quiero verte y darte un beso Amanece contigo pecho a pecho Quiero verte y darte un beso Amanece contigo pecho a pecho Yo quiero que vengas pa' ambiciarte Después que te molejo involucrarte Yo sé que tú quieres, ven conmigo Me gusta el tigreaje y el sonido Atrévete, atrévete A venir conmigo Y pásala bien Atrévete, atrévete A venir conmigo Y pásala bien Mándame un mensaje privado Con tu número Dime si yo puedo llamarte Sin problema Sé que tú tienes a alguien Que te cela Inventa algo y coge pa' acá Atrévete nena Yeah Blevia Te lo dije que lo íbamos a hacer A otro nivel Haciendo música buena Música diferente a lo demás Atrevido pero con swing Ja Tú no sabes 1-19 music 1-19 music Metiendo mano Con la gente que sabe del negocio Tú sabes Euris Atrevido Mándame un mensaje privado Con tu número Dime si yo puedo llamarte Sin problema Sé que tú tienes a alguien Que te cela Inventa algo y coge pa' acá Atrévete nena Sígueme bailando así Las cartas están Encima de la mesa Solo dime si te interesa Jonathan y Gau Estar conmigo esta noche Para vivir Una aventura Una aventura Llena de locura Tú me, tú me gustas Tanto y tanto Que no puedo resistir Una aventura Llena de locura Llena de locura Tú me, tú me gustas Tanto y tanto Que no puedo resistir Y es que tu cuerpo Me está tentando Y siento Que no quiero estar sin ti Pero mientras estés aquí Sígueme bailando así Oh, 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 oh Sígueme bailando así Oh, 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 oh Sígueme bailando así Sígueme bailando así Oh, 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 oh Viajemos por el mundo Princesa Llena conmigo princesa Yo quiero hacerte una promesa Las cartas están Encima de la mesa Solo dime si te interesa Estar conmigo esta noche Para vivir Una aventura Llena de locura Tú me, tú me gustas Tanto y tanto Que no puedo resistir Es que tu cuerpo Me está tentando Y siento Que no quiero estar sin ti Pero mientras estés aquí Una unión de naciones Ese bailecito que tú tienes Me gusta, me gusta, me gusta Que tu cuerpo con el mío se ajusta Y se me gusta, me gusta Y tú lo mueves como si fueras cubano Pero cuando bailas parece venezolana Baila bien si estás aquí Mamacita Sígueme bailando así 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 Te invito a vivir una aventura sin fin Comenzamos a aguantar aquí Continuamos en Medellín Hacemos el coro a pasaporto en la ciudad de Berkeley Y nos llamamos a Magan pa' que volvemos pa' Madrid Y prendemos una rumba Electrolatina Pegamos esta canción como Yankee y la gasolina Y prendemos una rumba Electrolatina Ya van a ver lo que le viene pa' encima Es el bailecito que tú tienes Me gusta, me gusta, me gusta Es que tu cuerpo con el mío se ajusta Y eso me gusta Sígueme bailando así Sígueme bailando así Sígueme bailando así Una unión de naciones Sígueme bailando así Colombia, Venezuela y España Una unión de naciones La unión de naciones Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me daba A tu lado Y ahora que te tengo tan lejos Reconoco los días He llorado como un niño Quiero ver la luz del sol cuando esperaba Y le han quitado de sus manos Su mejor sonrisa al tiempo más preciado Y no me he cansado Y no me he cansado De soñarte a mi lado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que en los corazones rompandos no hay patria ni bandera Más bonita Más bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Soy pirata navegando en los mares de tu mirada He llorado como un niño Que no ve la luz del sol cuando esperaba Y le han quitado de sus manos Su mejor sonrisa al tiempo más preciado Y no me he cansado de soñarte a mi lado Y no me he cansado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime qué hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respiró He llorado como un niño Que no ve la luz del sol cuando esperaba Y le han quitado de sus manos Su mejor sonrisa al tiempo más preciado Y no me he cansado de soñarte a mi lado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo He llorado como un niño Que no ve la luz del sol cuando esperaba Y le han quitado de sus manos Su mejor sonrisa al tiempo más preciado Y no me he cansado de soñarte a mi lado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tu cuerpo el mío y el mar Ahora que tú estás aquí Porque cuando no estás Siento que voy a morir Este sentimiento Que me tiene loco de tal Rápido, brusco y violento Como que me acabo de enamorar Y leo tu señales Yo respiro Y tú me invades Toco tus extremidades Y leo tu señales Yo respiro Y tú me invades Toco tus extremidades Me pasas el tiempo de besos Suroku de Lavanya Mientras pensándolo no sé Lo quiero demacinar Tú me dejas Me agobares Rápido brusco violenta Como que te acabas de enamorar Me doy la vuelta y te vas Prato pero no consigo caminar Lleado junto no estás Como una pasadilla de baile Me doy la vuelta y te vas Prato pero no consigo caminar Lleado junto no estás Como una pasadilla de baile Me doy la vuelta y te vas Tú me besas, no pares Rápido, brusco y violento Como que te acabas de enamorar Lleado junto no estás Yo respiro y tú me des Todas tus extremidades Leo y señales Yo respiro y tú me des Todos tus extremidades Me doy la vuelta y te vas Prato pero no consigo caminar Lleado junto no estás Como una pasadilla de baile Me doy la vuelta y te vas Prato pero no consigo caminar Por las calles hay un rumor Que no te da el amor Que te mereces Te lo mereces Calmará el dolor Yo te trataré mejor Si tú me dejas darte todo mi calor Y ahora trata, trata de descontrolarme Suelta, suelta, pierde los modales No te lo mereces Sientes el subidón Tu cuerpo me mata, mata No hay quien te pare Falta, falta Un hombre que sabe Cómo amarte Solo quiero bailar sola Dejar lo malo atrás Ahora nadie me controla No te hará daño jamás No te hará daño jamás Solo quiero bailar sola Sé que me hicieron mal Seré el que te salve ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar No hay tiempo que perder Dime qué tengo que hacer Pa' rescatarte Pa' enamorarte Olvida el mal Soy el tequila y tú la sal Baby dame una señal Y ahí estaré Y ahora trata, trata De descontrolarme Suelta, suelta Que de los modales son Sientes el subidón Tu cuerpo me mata, mata No hay quien te pare Falta, falta Un hombre que sabe Cómo amarte Solo quiere bailar sola Dejar lo malo atrás Ahora nadie te controla No te hará daño jamás Solo quiere bailar sola Sé que te hicieron mal Seré el que te salve ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar Déjame te explico Te escribo una canción al aire Y te la dedico Te juro hasta que no estés bien Yo no me quito A de que se te pasen las horas Sin pensar en ese tipo Aprovechar el tiempo Y decirte de una vez Quiero ser el que te ponga El mundo al revés O lo que quieras Por ti lo hiciera Yo quiero verte sonreír otra vez Yo sé que estás dolida Yo nunca podré cerrar esa herida No puedo hacer que tú lo olvides A la vida mía No te puedo mentir Acepta mi propuesta Yo sé que es indecente Pero seré tu poeta Pa' llevarte a la playa conmigo Salte por ese bus Siente la brisa Y deja un show a nombre mío Nena dime qué tal Dime si tú te vas Solo quiero bailar sola Déjalo, válo atrás Ahora nadie me controla No te hará daño jamás Solo quiere bailar sola Sé que me hicieron mal Seré el que te salve ahora Ven y déjate llevar Ven y déjate llevar All right, all right, all right, all right Déjate llevar Ven y déjate llevar Tu cuerpo, el mío y el mar Ahora que tú estás aquí Porque cuando no estás Siento que voy a morir Este sentimiento Que me tiene loca de atar Rápido, brusco y violento Como que me acabo de enamorar Y leo tus señales Yo respiro y tú me invades Toco tus extremidades Y leo tus señales Yo respiro y tú me invades Y toco tus extremidades Un pasatiempo de besos Sudoku de caricias Mientras pensando a lo nuestro No es lo que los demás dirán Tú me besas No pares Rápido, brusco y violento Como que me acabas de enamorar Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegando al punto no estás Como una pesadilla logro despertar Me doy la vuelta y te vas Trato pero no consigo caminar Llegando al punto no estás Como una pesadilla logro despertar Y tú me besas No pares Rápido, brusco y violento Como que te acabas de enamorar Rápido, brusco y violento Como que te acabas de enamorar Bueno, ¿qué? ¿Grabamos? Ya te olvidaste de mí Hiciste vida en un mundo desconocido Busca ese rumbo lejos de todo lo vivido No te imaginas lo que he sufrido Nunca pasó para ti En cuanto mágico que habíamos creado Mientras soñábamos amarnos para siempre No te imaginas cuánto he llorado Quiero que sepas Que las puertas Que las puertas del corazón Las he cerrado Que los recuerdos más bonitos he guardado Que sólo eres para mí Un buen momento del pasado Quiero que sepas Que no hay razones para volver A encontrarnos Pues en mi vida Nuevo amor estoy buscando Y aunque no ha sido fácil olvidarte yo Lo estoy logrando Sé que yo soy en tu vida Ese gran amor tan puro Que no se olvida Y aunque me duela decirlo Fuimos felices Y nos amamos sin medida Sin embargo yo Quiero que sepas Que las puertas Que las puertas del corazón Las he cerrado Que los recuerdos más bonitos he guardado Que sólo eres para mí Un buen momento del pasado Quiero que sepas Que no hay razones para volver A encontrarnos Pues en mi vida Nuevo amor estoy buscando Y aunque no ha sido fácil olvidarte yo Lo estoy logrando Quiero que sepas Quiero que sepas Pues en mi vida Pues en mi vida Nuevo amor estoy buscando Y aunque no ha sido fácil olvidarte yo Lo estoy logrando Todos mis amigos piden que te olvide ya No saben ni lo que dicen Que te olvidaré jamás Conectada y no contestas Eso ya ni te interesa Tú pasaste por mi vida Pa' dejarme sin salida Cada vez que huelo yo tu perfume aquí Te recuerdo a los tiempos Soñándote junto a mí Quiero que sepas Gracias que he escrito yo por ti Nunca lo serás Que te olvidaste de mí Quiero que sepas Ya tienes hijo para ti Te escucharás Si tu amor estás feliz Y me sacas Si más te invito yo En mirarte los novios Te no creo que esto sabe Que tan sola Hoy si hay otro Ya que te dé su calor Que dos mis amigos piden Que deje de hablarte Dejo que me desanime Te quiero de vuelta aquí Me soñé con tu mirada Si tú ya no sientes nada Saber que me has usado Para pasar un buen rato Cada vez que huelo yo tu perfume aquí Me recuerdo a los tiempos Soñándote junto a mí Yo quiero que sepas Te echo de menos Nunca te olvido Que pienso en mi reto En mi sala de arcojada El sabor de tu cuerpo No quiero que sepas Te echo de menos No quiero que sepas Te echo de menos Que nunca te olvido Que pienso y me enredo En mi sala de arcojada El sabor de tu cuerpo Quiero que sepas Te echo de menos No quiero que sepas Que es que he escrito yo por ti Nunca lo serás Y me olvidaste a mí Y me olvidaste a mí Que lo que sepas Es que tú me necesitas para ti Escucharás Mi amor está feliz No quiero que sepas No quiero que sepas Te echo de menos Te echo de menos No quiero que sepas Te echo de menos Que nunca te olvido Que pienso y me enredo En mi sala de arcojada El sabor de tu cuerpo No quiero que sepas Te echo de menos No quiero que sepas No quiero que sepas Si hay desayun rumor Que no te da el amor Que te mereces Te lo mereces Calmaré el dolor Te trataré mejor Si tú me dejas hacerte Todo mi calor Y ahora trate a tocar De descontrolarme Cita a cita Perder los niveles Sientes el subidón Tu cuerpo me va a bajar No hay quien te pague No hay falta de la pura No quiero que sepas No voy a amar Solo quiero que sepas No quiero que esté en пропaño No hay cuando no ba integra No hay quien te pague No me deja No hay quien te pague No quiero que sepas No hay quien te pague No hay quien te pague No hay canciones No hay tengo que perder Dime que tengo que hacer Para rescatar Para enamorar Yeah, yeah No hay vida y mal Soy el tequila y tú la sal Baby dame una señal Y aquí está Yeah, yeah Ahora trata de la Puntes controlar Insulta, sulta Pérdelo, no me gustó Sientes que es un brillo Tu cuerpo me quita matar No hay quien te pague No hay que faltar Tu nombre que sabe Cómo amarte Solo quiero hablar de las horas Déjalo para atrás Ahora no hay nada en tu control No me hagas más Solo quiero hablar de las horas No te hicieron mal Soy el tequila y está la hora Déjate y a bajar No hay nada en tu control Te escribo una canción Y le iré Te la dedico Te juro hasta que no estés bien Yo no me quito Hay que se te pasen las horas Sin pensar en ese tipo Que te aprovechar el tiempo Y decirte de una vez Quiero ser Que te pongas Un mundo al revés O lo que quieras Tú me hicieras Yo quiero verte sonreír otra vez Yo sé que estás dolida Yo nunca podré cerrar esa herida Pero puedo hacer que todo el día Dice la vida mía No te puedo mentir No te acepto mi propuesta No sé si y te sientes Pero no sé que tu cohetas Va a llevarte en el rayo en el ruido No saltas por eso No siento en la piscina Contigo a nombre mío Pero dime qué tal Dime si tú te vas Solo quiero bailar sola La ropa y la agua atrás Ahora nadie me controla No te hagas más Solo quiero bailar sola No sé lo que hicieron mal Yo sé que te salgas Y déjate llevar Y déjate llevar Yo sé Juanma Guerra Melinda Para tu beso Es nueva Dile que eres Te he amado en ocasiones y tú nunca has respondido Deja a un lado el mal de amor y no es pa' tanto lo que pido No hace falta que me escuches, solo que estés a mi lado Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado Quizás te jure algo que nunca pude completarte Y ahora que te fuiste estoy tan solo que a esto siento miedo Por la noche me encuentro solo con mi corazón Pero pienso que yo, yo, con esta letra de amor Por este ruego te pido perdón No soy tan malo como tú piensas Y yo, bailando esta canción Y yo, oh, 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 oh Dime qué tal, cómo te va Tienes un momento pa' yo molestar Si en tu mirar pudiera llover Que tú conmigo quisieras estar Un momento tan fino, un electrolatino No, mami, mami, vente conmigo No pienso que yo, yo, con esta letra de amor Por este ruego te pido perdón No soy tan malo como tú piensas Y yo, bailando esta canción Y yo Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me ha dado a tu lado Y ahora que te quiero tan lejos reconozco Y los días que lloran como tu niño Que no ve la luz del sol cuando esperan Y me han pintado de sus manos Los sueños son mis el tiempo más especial No me he cansado de soñarte a mi lado Y el mensaje de hoy me sonirá Yo te amo 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 Con un grito Que no ve la luz del sol cuando esperan Y me han quitado De sus manos Su mejor sonrisa Al tiempo más deseado No me he cansado Se ha tranquilado De pensar que el día de hoy me es olvidar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Sin valorar Nada vale Verte cerca o lejos No me quejo Solo quiero hacerme bien A tu lado He llorado Contigo Que no ve la luz del sol cuando esperan Y me han quitado De sus manos Su mejor sonrisa Al tiempo más preciado No me he cansado Y hasta mi lado Y hasta mi lado Besar que el día de hoy me es olvidar Yo te amo Yo te amo Yo te amo No me he cansado 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 Y me dijeron que te vieron sola, porque estás sola, deja el pasado y déjame ser el que te enamora Y me dijeron que te vieron sola, porque tan sola, siento a mi lado, vas a tener al que más te ha amado Dime por qué tan sola, sola, hasta sola, sola, solo quiero saber de ti Van conmigo ahora, ahora, y olvidar los demás, soy tuyo, haz de mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos renas, y así no tonaré a esperar, que por ti no se espera Le tiro una mirada en el Ageno Bar, y así no puedo, me entrego y le digo, you can be my lover Le suelto el freno, le tiro una mirada en el Ageno Bar, y así no puedo Me entrego y le digo, you can be my lover, le suelto el freno Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Y en mi camión sale el mundo entero, seré tu sol es que amanecer Y por ti te encontré Yo por ti te encontré Yo por ti te encontré Cuando tú me miras, yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero, nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas, yo te llevaré al cielo Y en mi camión sale el mundo entero, seré tu sol es que amanecer Demasiadas sombras y pocas luces Tengo la sensación de que no vuelve nunca Tengo en mi mente amando el momento Porque te fuiste, se me está sintiendo Oh no, te pido voy Porque tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no te importa, para más el tiempo Si al despertar te encuentro que a mirar Bring me back your life Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Yo creo que me mataste desde que te fuiste Porque no siento el corazón y todo lo veo triste Que me fertilice, que me sigo analice Que haga lo que sea, pa' que tú vuelvas a ir 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 a la casa Bring me back your life Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Si no me quedan huella de tu bye 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 Mientras no es tu historia, ya es historia Si supieras que me haga tanta libertad My life is over Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Bring me back your life Oh 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 Ok, regresa, mami, calma, este es un alguien que arrasa todo mi interior Sin ti no hay nada de mí, no music, no life, no hay nada por lo que se yo Tengo la sensación de que ya no vuelve nunca, tengo en mi mente grabado el momento ¿Por qué te fuiste? ¿Sabe estar sintiendo? Oh no, te pido vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo Ya no te importa parar más el tiempo, si en la puerta te encuentro que a mi lado Bring me back your life Bring me back your life Bring me back your life Sí hayas hallo humor Que no te da el amor Que te mereces Que no mereces Calma el dolor No te trataré mejor Si tú me dejas hacerte todo mi calor Y ahora trata de atacar, de descontrolarme, así que a citar, perder los animales No siento eso binón Tu cuerpo me mueve a darla, no hay quien te pase aieni Falta tu verdad, tu nombre quiere covid Toda tu amarte Solo quiero años sola, a mano atrás Ahora nadie te controla, lo que hará niños no vas Solo que hayas horas, el que te hiciera un mal Será el que te salió, ven y déjate ya Ven y déjate ya No hay tanto que perder, dime que tengo que hacer Para rescatar, para enamorar Me olvida el mal, soy el tequila y tú la sal Baby dame una señal y allí estaré Ahora trata de descontrolar Sienta acierta, pierdo los momentos Sientes el sufrir dolor Tu cuerpo me encanta, no hay quien te par No hay la falta, un hombre que sabe Como amarte Solo que hayas horas, el que te salió para atrás Ahora no hay en el control No quiero más Solo que hayas horas, el que te hicieron mal Será el que te salió, ven y déjate ya Te escribo una canción y leeré, te la dedico Te juro hasta que no estés bien, yo no me quito Ahora hay que se te pasen las horas Sin pensar en ese tipo Yo te apuro echar el tiempo y decirte de una vez Quiero ser que te ponga el mundo al revés Solo que quieras, tú me hicieras Yo quiero verte sonreír otra vez Yo sé que estás dolida Yo nunca podré ser a reserida Pero puedo hacer que todo el día y sea la vida mía No te puedo mentir, acepta mi propuesta No sé si es indecente, pero sé que es tu poeta Pa' llevarte en el pájaro mío Hasta por eso no sentí la piscina Contigo a nombre mío Pero dime qué tal, dime si tú te vas Solo quiero bailar sola Estás loca o atrás Ahora nadie te controla No te hagan yo jamás Solo quiero bailar sola No sé lo que hicieron mal Yo sé que te salgaba No quiero verte llevar Ni déjate llevar No quiero aguacar ya Juanma gente Belinda Para quyocero Hoy me he dado cuenta que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más de lo que ya tengo Sin valorar lo que la vida ya me ha dado a tu lado Y ahora que te tengo tan lejos reconozco que no sirá He llorado como un niño que no ve la luz del sol cuando he creado Hoy me he quitado de su mano su mejor con risa que no va apreciado Yo me he cansado, señal que a mi lado Yo pensé que al día te volví a olvidar Yo te amo, yo te amo, yo te amo Y aunque di la vuelta al mundo no conozco una frontera Que los corazones son cuantos, no hay patria ni bandera Y es bonita que la brisa que se dibuja en tu cara Su pirata navegando en los mares de tu mirada No quiero dejar de pensar en ti No puedo dejar de soñar contigo Dime que hago si no estás aquí Te necesito como el aire que respiro Yo he llorado como un niño Quiero ver la luz del sol cuando esperas Y me he quitado de su mano Su mejor sonrisa que no me ha placiado Yo me he cansado, soñaste a mi lado De pensar que al día de hoy te has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Sin valorar que nada vale Tenerte cerca o lejos No me quejo, solo quiero hacerme viejo A tu lado He llorado como un niño Quiero ver la luz del sol cuando esperas Y me he quitado de su mano Su mejor sonrisa que no me ha placiado No me he cansado, soñaste a mi lado De pensar que al día de hoy me has olvidado Yo te amo, yo te amo, yo te amo Ey, ey, ey Hey, yo te suelo Lo que nunca te abandono Pero esa vez con Juan Magal Trago Trago Hey, Euris, atrevido, mami, atrévete, yo sé que tú quieres, y yo también Mandamos mensaje privado, con tu número, dime si yo puedo llamarte, sin problema Sé que tú tienes a alguien, que te cela, inventa algo y coge pa' acá, atrévete, nena Atrévete, atrévete, a venir conmigo y pasala bien, atrévete, atrévete, a venir conmigo Y pasala bien, mami chula no he dejado de pensarte, me he quedado con las ganas de tocarte Dile a tu amiga que venga contigo, pa' que lo sopeche y vuelva tranquilo Atrévete, atrévete, a venir conmigo y pasala bien, atrévete, atrévete, a venir conmigo Y pasala bien, yeah, yo sabía que tú venías, atrevida Matamos mensaje privado, con tu número, dime si yo puedo llamarte, sin problema Sé que tú tienes a alguien, que te cela, inventa algo y coge pa' acá, atrévete, nena Quiero verte y darte un beso, amanece contigo pecho a pecho Quiero verte y darte un beso, amanece contigo pecho a pecho Yo quiero que vengas pa' viciarte, debo que te molejo involucrate Yo sé que tú quieres, ven conmigo, me gusta el tigreaje y el sonido Atrévete, atrévete a venir conmigo y pásala bien Atrévete, atrévete a venir conmigo y pásala bien Mándame un mensaje privado, con tu número Dime si yo puedo llamarte, sin problema Sé que tú tienes a alguien, que te cela Inventa algo y coge pa' acá, atrévete a venir conmigo Yeah, jajaja, blevia Te lo dije que le iba a más sec, a otro nivel Haciendo música buena, música diferente a lo demás Atrevido, pero con swing Ja, tú no sabes Uno diecinueve music Metiendo mano Con la gente que sabe del negocio Tú sabes Euris Atrevido Mándame un mensaje privado, con tu número Dime si yo puedo llamarte, sin problema Sé que tú tienes a alguien, que te cela Inventa algo y coge pa' acá, atrévete a venir conmigo Mándame un mensaje privado, con tu número Feel it in my soul Mándame un mensaje privado, con tu número 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 Amén. Amén. Amén.